¡Dexter! ¡Es un estúpido cabeza cueca! ¡Odio a Dexter! ¡Odio a Dexter! Debo vencerlo, debo destruir su laboratorio, pero ¿cómo? Dexter es pequeño, tonto y hasta enfermizo a veces, pero su cerebro supera su tamaño. Debo infiltrarme en su casa, conocer sus debilidades, apresar sus miedos, y lo más importante, ponerle un fin a su carrera científica y a su laboratorio para siempre. Pero ¿cómo puedo acercarme sin revelar mi verdadera identidad?